Le ofreció disculpas a Soto. Tras comprobarse que el hijo de Marjorie de Sousa es de Julián Gil y no un desliz con Gabriel Soto, es este último quien indica que su colega le ofreció disculpas. Hablé con Julián, obviamente me ofreció disculpas. Hablamos, y qué bueno por él y también por todas las partes. Estoy sumamente bien, satisfecho porque siempre hablé con la verdad y ahí están las pruebas contra toda la especulación, todo el veneno que la gente habló de mí y todo lo que la gente me juzgó. Del daño moral que me hicieron a mí, a mi familia y a mi matrimonio, pues ahí están las consecuencias, resaltó Gabriel Soto. Tras comprobarse que el hijo de Marjorie de Sousa es de Julián Gil y no un desliz con Gabriel Soto, es este último quien indica que su colega le ofreció disculpas. Hablé con Julián, obviamente me ofreció disculpas. Hablamos, y qué bueno por él y también por todas las partes. Estoy sumamente bien, satisfecho porque siempre hablé con la verdad y ahí están las pruebas contra toda la especulación, todo el veneno que la gente habló de mí y todo lo que la gente me juzgó. Del daño moral que me hicieron a mí, a mi familia y a mi matrimonio, pues ahí están las consecuencias, resaltó Gabriel Soto. Tras comprobarse que el hijo de Marjorie de Sousa es de Julián Gil y no un desliz con Gabriel Soto, es este último quien indica que su colega le ofreció disculpas. Hablé con Julián, obviamente me ofreció disculpas. Hablamos, y qué bueno por él y también por todas las partes. Estoy sumamente bien, satisfecho porque siempre hablé con la verdad y ahí están las pruebas contra toda la especulación, todo el veneno que la gente habló de mí y todo lo que la gente me juzgó. Del daño moral que me hicieron a mí, a mi familia y a mi matrimonio, pues ahí están las consecuencias, resaltó Gabriel Soto.